Ahora, aquí a la derecha de nosotros, la ciudad que estamos viendo y que ya la vamos a ver mucho mejor porque un poquito más adelante se va a poder ver mejor y hoy vamos a subir hacia ella, es la ciudad de Nazaret. Esa es Nazaret que nos está acompañando aquí a nuestra derecha. Y en realidad Nazaret en época de Jesús es un pueblo pequeño de 30, 40 familias, no más que eso y hoy en día una ciudad grande de 100.000 habitantes. Ahora la gente no se equivoque porque abajo es una aldea árabe. Arriba donde están los edificios, esa es Nazaret.